Este es mi barrio, este es mi quiero Los menores sangrientos conocen el cartero El que se fue por México tenía su huítero Este es mi bloque calentón, compañero Este es mi barrio, este es mi quiero Los menores sangrientos conocen el cartero El que se fue por México tenía su huítero Este es mi bloque calentón, compañero Este es mi barrio, este es mi quiero Los menores sangrientos conocen el cartero El que se fue por México tenía su huítero Este es mi bloque calentón, compañero Este es mi barrio, este es mi quiero Los menores sangrientos conocen el cartero El que se fue por México tenía su huítero Este es mi record, calentón, compañero ¡Remy Produce! ¡Suscríbete al canal!